Si usted hace uno pará de evitar que te han accidentes Tengo licencia y la habitación de tu trabajo ¿No está tuya? No sé qué, tú lo hice pararlo Para evitar cualquier incidente Y evitar que me lastimas Y con la posibilidad de comunicarte por radio y todo esto. La verdad es que si yo estoy viendo mi trabajo no me complica nada. Yo también estoy en mi trabajo. Sí, te comprendo. ¿Puedo preguntar algo? Sí, sí. ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo se llama? ¿5 millones? 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 a 10 10 10 10 0.06 0.06 10 10 10 10 10 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 ¡Gracias!